Música Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Siempre mi cosecha está para guardar Soy un jibarito, vivo en el bate Que no se me queme la banca ni el huevo Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que la noche empieza, voy a parrandear Con los parrandearos, con los parrandearos Que hay en el solar Tú verás, tú verás que fiesta, vamos a formar Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Si se quema el monte, déjalo quemar Que ya estamos en trago y no falta nada Coge el pan de la mañana Coge el pan de los que se te va Coge el pan de los que se te va Coge los que miran por donde va Coge el pan de los que se te va Que bonito es Panamá Con el pandero que se te va Oye, llorólo, si tú te vas Con el pandero que se te va Sale loco de contento para la ciudad Con el pandero que se te va El pandero va pa' allá Con el pandero que se te va El 5 alante, 4 atará Con el pandero que se te va Con la pandereta en la mano, viene por allá Con el pandero que se te va Al paso, ¿cómo va? Con el pandero que se te va Nosotros gozaremos mucho, sí No hay quien pueda separarnos, no Porque el vecino lo ha dispuesto así Y no hay quien pueda hallar Con el amor Cantando se olvida el dolor Gozaremos sin cesar Let's go! Y en la danza más alegre ya Ya tenemos que bailar Ya tenemos que bailar Nosotros gozaremos mucho, sí No hay quien pueda separarnos, no Porque el vecino lo ha dispuesto así Y no hay quien pueda separarnos, no Y no hay quien pueda hallar Con el amor Cantando se olvida el dolor Gozaremos sin cesar Gozaremos sin cesar Let's go! Y en la danza más alegre ya Ya tenemos que bailar Nosotros gozaremos mucho, no Nosotros gozaremos mucho, sí No hay quien pueda separarnos, no Porque el vecino lo ha dispuesto así Y no hay quien pueda separarnos, no Y en la danza más alegre ya Y en la danza más alegre ya Ya tenemos que bailar Nosotros gozaremos mucho, sí No hay quien pueda separarnos, no Y en la danza más alegre ya Porque el vecino lo ha dispuesto así Porque el vecino lo ha dispuesto así Y en la danza más alegre ya Y en la danza más alegre ya Y en la danza más alegre ya Ya tenemos que bailar Nosotros gozaremos mucho, sí Y en la danza más alegre ya ¡Ay, que buena separarnos, no!